¿Crees que la amas? ¿Sientes que un disparo te rompe las entrañas cuando estás con ella? ¿Pero eso no es amor? ¿Seguro sientes que una comezón de pájaros carnívoros te devoran el pecho cuando estás cerca de ella? ¿Pero eso no es amor, querido? ¿Eso no es amor? Cuéntame, te despiertas y el olor de tus días sin gracia ya no huelen a lo que olían antes A perfidia, cigarrillo de bar, licor de prostíbulo, posteso Ya no huelen a eso ¿Y tú crees que es amor? No bonito, no es amor ¿Entonces qué mierda es esto? Se llama Soledad 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 Gracias por ver el video.